Queridos vecinos, quiero contarles que estamos elaborando una estrategia energética local de manera participativa. Sus objetivos son contar con un diagnóstico de la gestión energética comunal, estimar el potencial de generación de energía renovable y de eficiencia energética y definir un plan de acción para la implementación de proyectos concretos para impulsar un desarrollo energético local sostenible. Para recoger las opiniones de ustedes, estamos lanzando el buzón Energético Ciudadano, que será un canal de comunicación abierto para identificar en conjunto las necesidades, desafíos y oportunidades en la comuna en materia de energía. Sus opiniones son relevantes para el desarrollo de la estrategia energética de Lobo Nechea. Por eso, participen en www.lobarnechea.cl